lo que les había pasado en el camino y como lo habían reconocido al partir el pan Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús Aleluya, Aleluya, Aleluya Buenas noches o buenos días para los que están viendo esto ya el domingo queridos hermanos muchos de nosotros ya llevamos más de un mes de cuarentena y en bastantes casos el estar encerrados por tanto tiempo nos está impactando de forma negativa unos dicen estoy desesperado me estoy volviendo loco o sea algunos están perdiendo la paz y este distanciamiento social quizá está afectando también tu salud mental si estás sintiendo mucha ansiedad o estrés quizá por falta de dinero o por no tener trabajo no saber qué hacer o porque tienes miedo o porque estás te enfermaste entonces la cuarentena ya impactó tu salud mental si te sientes aislado solo si tienes ganas de darle un tiro a alguien entonces la cuarentena de seguro ya impactó tu salud mental o quizá has sentido una profunda tristeza por tantas muertes reportadas o aún has sentido depresión o has considerado quizá el suicidio entonces esta cuarentena definitivamente impactó tu salud mental y qué bueno que me estás escuchando en este momento en tu vida las amistades y tus familiares con los que puedes realmente contar son una protección contra esto esas relaciones son en realidad un regalo de Dios a ti pero quizá piensas que no tienes a nadie de confianza en tu vida con quien contar sin embargo te aseguro que si tienes ayuda es tu fe y es tu esperanza en el Señor Jesús que va a amortiguar todo esto que va a amortiguar aún tu dolor hermano querida hermana Jesús te ama de de veras Él ve tu dolor, Él entiende con alelos como anhelas alivio de tu angustia quizá de tu ansiedad Jesús puede ayudarte aún ahí donde estás en este momento durante esta misa tráele tu situación a Jesús tráele tu estrés, tu angustia, tus problemas a Jesús y quiero que entiendas tú eres valioso para su reino y Él necesita que tú le ayudes a llevarlo a los demás comenzando con tu familia y amigos tu dolor es el dolor de muchos en el mundo muchas almas sienten tu dolor muchas personas llevan cruces bien pesadas de enfermedades, de adicciones, de soledad y aún de rechazo y ahorita muchos hijos de Dios, quizá tú miran hacia su futuro y sólo ven más pena y más dolor y más preocupación y esto le roba la esperanza hoy querido hermano y hermana pon tu confianza en Jesús si hay alguien al lado de ti ahorita diles pon tu confianza en Jesús esa es una buena, es una excelente decisión que puedes tomar en este momento di esto voy a confiar en Jesús y voy a esperar que Él envíe alivio o sea voy a confiar en Jesús y voy a esperar que Él me envíe alivio hoy Él tiene una promesa para ti y nunca se ha sabido que Jesucristo rompa una promesa nunca para entender esta promesa vamos juntos al Evangelio de hoy según San Lucas al capítulo 24 si tienen una Biblia los invito que la abran su Biblia a Lucas capítulo 24 del versículo 13 al 35 y vamos a comenzar con Lucas 24 versículo 13 y 14 que dice el mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén y comentaban todo lo que había sucedido déjenles explico el contexto el día de la resurrección encontramos dos discípulos de Jesús caminando unos 11 kilómetros a la ciudad de Jerusalén de la ciudad de Jerusalén a un pueblito llamado Emaús Emaús es un nombre derribado del griego que significa aguas termales o sea Emaús era un pueblo que tenía baños termales para los romanos era donde los soldados romanos iban a descansar y a relajarse en otras palabras Emaús era como la versión pequeña de Acapulco o de Las Vegas modernamente se puede decir que estos discípulos ya no aguantaban la tensión la ansiedad y el estrés de Jerusalén y dijeron oye ¿sabes qué? después de todo esto yo necesito una vacación compadre vámonos a Las Vegas vámonos a Las Vegas y se fueron a Emaús y luego ocurrió esto versículo 15 al 17 dice así mientras conversaban y discutían Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron Él les preguntó ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? fíjate lo primero que notamos aquí es que Jesús se presentó a ellos bajo otra apariencia esto nos enseña que una de las propiedades del cuerpo glorioso del Señor Jesús es que puede modificar su forma exterior y aún transcender las limitaciones físicas de este mundo y el Señor Jesús empezó a caminar con estos dos discípulos y les hace una pregunta ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? fíjate Jesús los encontró como tristes desanimados decepcionados y sin esperanza claramente la ansiedad y el estrés de esos últimos días había impactado su salud mental y andaban buscando una salida una salida Jesús había despertado sus esperanzas pero la crucifixión las destruyó y perdieron la esperanza muchas personas hoy día quizá tú se encuentran exactamente como estos discípulos tristes desanimados decepcionados frustrados sin esperanza quizá aún enojados pero luego el versículo 18 y 19 dice así uno de ellos llamado Cleofás le respondió eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén él les preguntó qué cosa fíjate aquí hay un detalle muy interesante uno de ellos se llamaba Cleofás muchos estudiosos y también la tradición cristiana identifica a Cleofás como el hermano de San José fíjate la esposa de Cleofás también se llamaba María y había estado al pie de la cruz acompañando a la Virgen María o sea Cleofás era el tío de Jesús hermano de San José este es un punto interesante e importante el tío de Jesús también era discípulo de Jesús pero ahorita andaba muy triste y abatido la muerte de Jesús mira le había roto el corazón a su tío y sabes que Jesús fue a ayudar y a darle esperanza a su tío a su familiar si tú tienes algún familiar que está batallando ahorita tienes una obligación moral de intentar de ayudarlos ese es el ejemplo que nos dio Jesús el día de Pascua y fíjate en los versículos 19 al 20 los dos discípulos comenzaron a explicarle quién era Jesús de Nazaret a Jesús de Nazaret y aprendemos que que no fueron sólo las injusticias hechas contra Jesús que lo desanimaron el versículo 21 dice así nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel libertador de Israel o sea ellos esperaban que Jesús los iba a liberar militarmente del imperio romano pero cuando los romanos lo mataron dijeron no manches y sus sueños de una liberación militar se acabaron o sea sus expectaciones de Jesús eran falsas hermano si ahorita estás deprimido triste abatido lleno de ansiedad es probable que tengas expectaciones falsas quizá a la raíz de tu desesperanza se encuentran que falsas expectaciones preséntale Jesús esas expectaciones falsas él conoce mejor que tú el origen de tus problemas Jesús puede transformar tu desesperación en esperanza mira estos discípulos no sabían dónde andaba Jesús y mientras tanto Jesús estaba caminando junto a ellos el Señor Jesús aunque no lo veas está caminando contigo ahorita está junto a ti en este momento y luego Jesús les empezó a hablar en el versículo 25 al 27 que dice qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas les explicó todos los pasajes de la escritura que se referían a a él o sea Jesús les enseñó a encontrar las profecías de él mismo en el antiguo testamento pero piénsale de todo lo que Jesús pudo hacer el domingo de Pascua tal vez fuera bueno por ejemplo una aparición a Pilato Herodes o al Sanedrín para para obtener una venganza de ellos pero no Jesús eligió aparecerse a su tío que estaba deprimido y lo guió en un estudio bíblico que les parece un estudio bíblico mira estos discípulos tenían los datos bíblicos pero les faltaba la clave para interpretarlos para entenderlos cuál fue la clave eran esta es era necesario que el Mesías sufriera y muriera para entrar en su gloria esa es la clave hoy Jesús está coronado con horror y gloria a la derecha de nuestro Padre pero primero tuvo que soportar el gran sufrimiento y hoy entendemos que que un día Jesús va a regresar en majestad y gloria con poder pero en su primera venida vino con humildad y era necesario padecer para el perdón de los pecados y aquí hay un principio espiritual bien importante el sufrimiento y la muerte de Jesús fue expiación perfecta y necesaria para la salvación de todo pecador para la salvación tuya y también mía y una vez que esos discípulos captaron esto entendieron que la muerte de Jesús si tenía sentido porque tenía un propósito muy alto pero este mismo principio principio espiritual se puede aplicar en nuestra vida el sufrimiento y aún la muerte de una persona justa también es expiación de muchos pecados o sea tu sufrimiento tiene sentido tiene sentido porque tiene un propósito más alto es una verdad difícil de asimilar pero hoy día yo les propongo que el coronavirus está trayendo mucha expiación por muchos pecados esa es la realidad por muchos pecados pero eso viendo por eso viendo la pandemia de una perspectiva eterna del punto de vista de Dios si quieres tú ayudar a que se acabe y que no regrese esto entonces deja de pecar deja de ofender a nuestro Padre Dios pero no te no te me deprimas no te desanimes ten esperanza porque Jesús dio su vida precisamente para reconciliarnos con Papá Dios con tu Padre Dios y cuando los discípulos entendieron esto mira se les prendió el foco y creyeron todas las profecías del Antiguo Testamento referentes a Jesús y ellos entendieron que la terrible y humillante muerte de Jesús había sido predicha desde hace mucho tiempo por los profetas y sus corazones rotos y tristes empezaron a arder arder con fe con esperanza y confianza y con alegría y luego en el versículo 29 llenos de admiración querían escuchar querían escuchar más claro y lo invitaron oye quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer Jesús les dio la oportunidad de extenderle una invitación y Jesús hace con eso hoy mismo contigo te da la oportunidad de extenderle una invitación Jesucristo ahora mismo está contigo Él es Dios invítalo a quedarse contigo y nunca nunca te va a dejar esa es su promesa para ti esa es su promesa para ti y nunca se ha sabido que Jesucristo rompa una promesa si le pides que te ayude Jesús te va a ayudar porque eres porque eres importante para su reino y porque Él tiene un plan para ti hermano Jesús te necesita pero tendrás que ser valiente y tendrás que permitir que Él te lleve de este lugar de desesperación angustia quizás soledad a un lugar de mucha esperanza en tu corazón y luego hermano ocurrió esto versículo 30 el 31 cuando estaban a la mesa Jesús tomó un pan pronunció la bendición lo partió y se lo dio entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron pero Él se les desapareció noten lo que pasó nota lo que pasó el invitado se convirtió en el anfitrión lo invitaron lo invitaron a cenar panza en levadura pero fue Él quien los alimentó ese día Él fue quien los alimentó ellos pasaron de un estudio bíblico profundo con Jesús a un encuentro personal con Jesús ellos pasaron de información a una relación con Jesús pasaron de ser reporteros a ser testigos de la resurrección de Jesús y cuando se desapareció lo único que quedó en sus manos benditas fue el pan sin levadura lo único que quedó en las manos de ellos era el pan sin levadura para que empezaran a relacionar el pan con su presencia y en el versículo 35 explica que los discípulos reconocieron a Jesús al partir el pan entre los primeros cristianos esta frase el partir el pan era un término usado para describir la eucaristía o sea la santa misa los discípulos lo reconocieron no por su cuerpo pero por sus acciones y sus palabras y regresaron a Jerusalén probablemente pero corriendo de pura alegría decirles que Jesús estaba vivo ese día la tristeza se convirtió en alegría su cansancio en energía y su depresión se convirtió en una nueva esperanza hermano date cuenta en tu corazón cuando cuando esta pandemia pase y las iglesias se abran de nuevo tú también regresarás con alegría a la iglesia que es tu casa porque es la casa de tu padre Dios y aquí estaremos nosotros esperándote con brazos abiertos gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya abiertos